Buenas noviembreros, aquí os traemos el ataque por excelencia de TH7 y TH8, el ataque con dragones, ese ataque es más que nada fuerza bruta, los dragones es una tropa que tiene mucha vida y fuerza de ataque, además de la salpicatura y que es una tropa voladora, es decir, no le atacan todas las defensas, además hicieron un reajuste a la velocidad de ataque y lo ayudaron en verdad para que avanzara mejor esa tropa y fuera más fácil planear. Aquí os voy a mostrar unos vídeos para que veáis los ejemplos de cómo se hace, la mejor manera de hacerlo, también se puede hacer con todo rabias, pero bueno, esta creo que yo que es la mejor manera y es con un, este ataque de TH8, pues con un terremoto buscas debilitar la antiaérea y con rayos tirar, tirar la antiaérea más alejada de donde lado donde vamos a entrar y luego por el otro lado hacemos una especie de funnel, lo que lo que intentamos con este funnel es limpiar primero los laterales de donde vamos a entrar para que todas nuestras tropas vayan dirigiéndose hacia el centro de la aldea que es donde se encuentran los antiaéreos, porque claro, si tú buscas defender aire tienes que centrar las antis para que no estén al alcance rápido de las tropas y nada, y veis que usa la rabia y también llevaba un veneno para el castillo creo, o no, velocidad, ya rabia y velocidad para ayudar a los dragones y a los globos que llevaban en el castillo que se dirigieran hacia la zona central, veis que ya ha caído a los dos antis, que es el principal problema que teníamos en este momento de esta aldea, de lo que nos molestaba más para atacar, queda esa barrida de un lado hacia otro y se se come en esta aldea. Aquí otro ejemplo de este ataque, más de lo mismo, lo que buscamos, miramos también el soplador, entrar si puede ser siempre de espaldas al soplador porque nos puede fastidiar muchísimo el ataque, entonces miramos de destruir la antiaérea más alejada de la espalda del soplador e ir a por esas dos que quedan, vale, pues buscamos aquí si veis tenía edificios fuera en las esquinas, echa un dragón en cada edificio, porque así también le ayuda a hacer el funel ese y que luego no le quede esos edificios y tenga que ir de esquina a esquina y perder el tiempo y quedarse en noventa y pico por ciento por no poder haber acabado este ataque, por haberse dejado las esquinas, entonces ha hecho eso, limpiar esas esquinitas, vemos que ya van todos los dragones hacia la zona central, no los tira todos de pegote, con el dedo apegado, no es eso, es buscar limpiar los edificios de fuera para que luego con la rabia metas esos globos a la zona central y junto con los dragones, el castillo enemigo, cuando sale le echamos veneno o simplemente con nuestros dragones nos lo hacemos, su castillo y eso, y es más que nada buscar si puede ser meter los globos al centro a por las antis, luego ya esos dragones que se quedan un poquito más atrás y que han tirado la delantera y tanqueando a los globos, pues ya van barriendo lo que falta de la aldea. Los dragones tienen mucha más vida que los globos, entonces lo que buscamos es que el daño de las antiaéreas los reciban los dragones, entonces por eso echamos los globos detrás, y los globos lo que buscamos es que vayan a por las defensas de las antiaéreas que son las que nos fascinan este ataque principalmente, porque las arqueras y las torres de mago y los terlas también hacen daño, pero los magos por ejemplo no hacen mucho daño, a los globos más bien, pero a los dragones prácticamente no le hacen daño, y luego el castillo enemigo no lo hacemos con los dragones nuestros, como ya había dicho antes, aquí vemos que ataca un TH7, pero es la misma idea de ataque, simplemente tienes menos nivel de tropas y vas con un globito menos en el castillo, y ya habéis visto que lo que ha hecho ha sido limpiar con esos dragones esa entrada y para que los globos fueran a la zona central. los globos han cargado a las antis, y ahora solo queda ver como os arrasan la aldea a los dragones de punta a punta. que vamos a poner otro ataque, TH7, del mismo estilo exactamente, tres rayos para cargarse una anti, la anti más alejada del lado que vamos a entrar, luego lleva diez dragones, un dragón a cada esquina, y también puedes llevar cuatro globos tuyos, si quieres añadirle más globos a tu ataque, que también es recomendable, y globos en el castillo, que sobre todo esos globos a nivel máximo pues ayudan muchísimo. luego el rey, el rey pues lo usamos un poquito para tanquear por ejemplo alguna arquera, esa última arquera que se queda, o para ayudar a que no se nos desvíen las tropas, también para hacer un poquito el funer, y eso, un dragón a cada lado, que limpiense el lateral, y vemos que ya todos esos dragones van a ir hacia la zona central, y los globos también, y ya tiramos esos globos hacia las antis. Saldrá el castillo, el castillo no lo mata nuestros dragones, y lo que hay que mirar también, es que el castillo no te mate a los globos, porque los globos hacen un papel muy importante, que es ir a por las antiaéreas. En esta idea, que entró de cara al soplador, pero al estar el soplador tan alejado, prácticamente no molestó hasta que ya habían caído las antiaéreas, entonces si el soplador ya te molesta, pero ya te han caído las antiaéreas, no hace la función buena que él tiene. Entonces estaría lo que debería tener el soplador más cerca del centro, para que empezara a empujar las tropas, no cuando ya estuvieran encima del antiaérea, sino cuando estuvieran más acercándose para desviarla. Me voy a poner otra repetición, la forma de hacer este ataque, pues un tachadocho otra vez, y nada, lo que vemos lleva 10 dragones también, globos en el castillo, y lo que, si miráis un poquito a la aldea, caeríais de espaldada al soplador a por esas dos antis, y la antia más alejada a romperla. Es un planteamiento así. Entonces va a usar el terremoto que lleva en el castillo y los dos rayos para destrozar el antiaérea, más alejado. Y luego va a usar Raria para entrar a por el castillo y a por esas antis que quedan rápidamente, y luego puede llevar, si eres TH8 que llevas tu terremoto, puede ser que tu terremoto te valga para romper el anti, y llevar una acción de velocidad te ayuda a los globos. Y si no tienes antiaéreo, que eres recién iniciado de TH8, pues deberás llevar un veneno que lo vas a usar para el castillo enemigo. Aquí vemos que ya ha limpiado un dragón en cada lado, es decir, ha hecho el funel, y ya esos dragones los encaran todos hacia el centro. Y aquí lo que busco es, con los globos, meterlos a por esa anti, que también es una forma que no tirar los globos en medio, sino tirarlos más para un lateral, por si hay algún anti más lateral, dices, con los globos y velocidad, por ejemplo, llego al anti rápido. Pues es otra forma de hacer este ataque. Básicamente, estas son las mejores formas de hacerlo, y da muy buenos resultados, es un ataque que no es muy complicado, la verdad, y están muy fuertes los dragones, demasiado y todo, y eso, y recomendamos ya hacer este ataque, porque es que hay muchas aldeas que las ves directamente, lo primero que tienes que mirar cuando ves una aldea de 8 o 7, es si cae con dragones, porque es el ataque más seguro que tienes. Entonces, eso, atacar con esta aldea. Si queréis ver qué niveles de rayos necesitáis y terremoto, tenemos otro vídeo que dejaré aquí en la descripción, de qué niveles necesitamos de rayos y terremoto para destrozar qué tipo de niveles de antiaéreos. Porque, por ejemplo, si vas con rayos al 4, este ataque no te hubiera salido. ¿Sabes? Necesitabas para ese tipo de nivel de antiaéreos, necesitabas ese rayo al 5. Entonces, eso siempre estaría bien saberlo antes de la hora de atacar. Pues nada, os dejamos aquí otro vídeo, espero que os ayude y os animéis a atacar con dragones y con otras cosas, y que saquéis planitos para el clan. ¡Venga, nos vemos! ¡Suscríbete al canal!